Hola a todos, bienvenidos a Ahora lo que esté bien. Mi nombre es Darcy Estrada, propietaria de este lindo proyecto en el cual con mi familia realizamos la linda labor de llevar amor a las familias a través de cada uno de nuestros productos. En este video quiero presentarles un pequeño resumen sobre cómo empezamos, cuál ha sido nuestra trayectoria y qué estamos haciendo en este momento en el mundo de la repostería. Ahora la repostería nace de un tuyo. Siempre me apasionaba la repostería y quise hacer de mi pasión el vehículo para brindarle a mis hijos una mejor calidad de vida. Gran parte de mi vida la he dedicado a trabajos del servicio doméstico. En el 2015 tuve la oportunidad de trabajar en una pequeña pastelería donde aprendí algunas de las técnicas que hoy implementamos. Hace aproximadamente un año tuve la oportunidad de emprender mi propio negocio y dedicarme 100% a lo que me apasiona. Además de recibí capacitación por parte del SENA acá en nuestras instalaciones. Así es, gracias a enamorarse de este proceso ya que gran parte de nuestro conocimiento lo hemos adquirido trabajando constantemente para brindarle lo mejor a nuestros clientes. Actualmente nosotros ofrecemos productos de repostería. Nosotros nos enfocamos en acompañar a las personas en todos sus momentos especiales. Con fiestas temáticas, decoración de mesos dulces, bodas, graduaciones y todo tipo de eventos. Consolidar un negocio rentable y sostenible en el tiempo. Y posicionarnos como una de las mejores reposterías del mercado. Con gran variedad de productos de nuestra marca, productos artesanales de nuestra región. Y así poder impactar la vida de miles de personas. Además de generar empleo, traer progreso, no solo para nosotros, sino para muchas familias de nuestra comunidad. Pretendemos llevar nuestra marca a distintos lugares del mundo. Y poder compartir nuestro conocimiento y experiencia con otros emprendedores que como nosotros vean en la repostería una forma de cumplir sus sueños. En mi niñez no tuve la oportunidad de terminar mis estudios, ya que tuve que trabajar desde muy pequeña. Para mí fue un logro muy grande el poder culminar el bachillerato en el 2019. Ser dueña de mi propio negocio es algo que muchas personas anhelan. Y verlo materializado me llena de mucho orgullo. Es un sueño que sigue vivo y buscamos seguir construyendo de la mano de Dios. El momento más difícil de mi vida ha sido haber sido diagnosticada con cáncer terminal. Los médicos ya no tenían esperanzas en mí, así que tuve que pasar por muchas secciones de quimioterapia y radioterapia. Agradecida estoy con Dios porque en Él deposité mi confianza. Y me dió una segunda oportunidad para seguir luchando por mi familia. Otra experiencia muy dolorosa ha sido perder a mis padres el año pasado, ya que me dediqué a cuidar de ellos durante los últimos años. Son momentos muy difíciles porque siempre quise compartir con ellos esta experiencia y no fue posible realizarla. Nuestro enfoque principal es la familia. Buscamos que nuestros productos se adapten a las necesidades y justos de la gente. Y así satisfacer desde un niño, en su fiesta de cumpleaños, hasta el abuelo que desea probar algo delicioso y saludable. Aquellas personas que desean compartir un lindo detalle con alguien especial, sorprender a sus parejas, celebrar el cumpleaños de sus hijos o compartir un lindo detalle con sus padres, les ofrecemos el balance perfecto entre precio y calidad para que sorprendan con lo mejor a sus seres queridos. Cada pastelería tiene su toque especial, cada una tiene su propio sabor o algo que la hace distinta. Nosotros hemos tenido la oportunidad de compartir escenarios con nuestra competencia y es admirable su trabajo. Nosotros hemos creado nuestras propias fórmulas y buscamos marcar la diferencia. Además, hemos traído al mercado productos que otras pastelerías no ofrecen. Eso nos ha abierto mucho las puertas y nos ha llevado a fidelizar un amplio número de clientes. El hecho de realizar este trabajo con tanto amor y con tanto sentido de pertenencia nos ha permitido conectar con la gente y tener una comida bastante cálida. Este es el impacto que nosotros queremos seguir teniendo en las personas que se enamoren del trabajo que nosotros realizamos al llevar amor a sus familias. Acompáñanos a ver lo que hacemos. Acompáñanos a ver lo que hacemos. Acompáñanos a ver lo que hacemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.